Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estas Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Que este amor es para siempre Que penumbra es un rayo de luz Que penumbra es un rayo de luz Que nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobrepulvora que puede estallar Y así te tengo que amar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Mírase una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Y así te tengo que amar